El Hijo Chavo, acá volvi ¿Donde caemos? Marca, marca Marqué lugares medio del horto y si caemos acá para hacer la de los secuaces dale Dale Va, esos los toman como secuestres, ¿no? Me parece que sí Sí, sí, creo que sí Ah, es el jefe, el tío No, yo caí acá, que solo hay bala la concha Ahí tenés un arma, un M4 Voy, voy, voy Adentro A ver si le puedo dar a alguien en cuanto se sirve Igual ahí hay más, ¿eh? Uy, se escucha gente, ¿eh? Yo rompí una cámara Sí, hay gente, boludo Uy, bajé a uno con... Me la revieron, qué pelotudo Bien, bien, bien Hice la misión de su fusil Lo hice verga ese, boludo Lo maté, estaba solo Ah, dale Sí, yo no le disparé al secuasto Y como tenés que hacer la misión, no te quería No te quería Y va Y va Hay gente, ¿eh? Ahora sí Acá tenés un secuabro Para que explotan, ¿eh? No, me teletransporto F*** F*** ¿Hiciste la misión? Sí, sí Ah, buenísimo Vale No, no estoy acá nomás Ahí tenés P90 Ahí está Si querés Violeta Sí, lo que no me había oído De agarrar a uno de los secuaces Para abrir el cofre Sí, es perfecto, boludo Ahora sí, agarralo así Abrís el cofre ¿Dónde era el cofre? Acá adentro O sea, vos querés la tarjeta Pero yo quiero abrir un cofre No, no sé, sí Lo que querés, los de acá adentro, ¿no? Hay dos, creo Sí El lo abrí Y el otro, ¿dónde es? Ah, arriba, ¿no? Arriba, arriba No Oh s*** No No hay más de los kits Pobrecito No No Agarrate la escupeta de la obra, si quieres Dale Yo voy a agarrar el lanzagranada Y me voy a agarrar la tarjeta Ah, no tengo nada de escudo, yo No Grande Vamos a salir No Banda de cosas No No Esta es M4 azul, ¿no? Si Una escopeta Rearmada ¿Lista, no? Si, si No tengo tantos sorbos que no me los agarro Uy, la tormenta, la puta madre No llevo un par No llevo, si Son 5 sorbos Yo Yo tengo 6 De 1 ¿Estamos muy lejos? Si Ah, no había helicóptero allá, ¿no? ¿En dónde estábamos? Me parece que había, ¿no? No, 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 no había Oh, shit ¿Te agarra? Si Creo Está, tengo botiquines Más Ah No Es Claro No No Gracias. Bien. No hay fogata acá, ¿no? Eh, acá cae... Ah, no. Eh, si querés tengo un par de bananas. Eh, no, gasto el botiquín mejor. Uh, estamos rastro lejos de vuelta. Uh, dale. Vi caer un drop por acá, boludo, así que podríamos... Vale, te sigo. ¿No? Si, si. Te sigo. No quiero decir nada, boludo, pero desde que pegué esta skin jugamos mejor. Me imagino los que matamos deben de decir, como estos chabones deben ser buenos jugadores. Jajaja. No jugué, perdón. Bueno. Si, a Facu con la de Capitán América no ganamos ninguna. Con esa de que... Posta, hasta ahí lo dice. Pasa que con Facu, como jugamos siempre squad, a mí no me termina de quedar claro si juega... Si, 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 si. Si, si, si. Oh, que bien, boludo. Tenía la misión de hacer eso. Bien. Si, si, si. Uy, mira, tenemos... Llega la voz, bro, porque somos... Uy, ¿me puedo agarrar el sniper? Si, si, si. Te paso las balas, como. No se que dejar, boludo. Bueno, dejo la bala, no. Dejo el lanzahondas de choque, o si. La mierda. No llevo yo. Dale, dale. Ahí está. Eh, ¿tenés balas del lanzahondas? Si, si. Claro. Toma, tengo dos. La tormenta, carajo. Acá hay gente, eh. Si. Si. Por acá, bro. Ahí. Te apuntaron a vos. Bien. Lo hice mierda, eh. Si, también hay gente allá abajo del puente, bro. Allá. Si puedes construirte, pero te van a darme. Lo derribé. Bien. Uh. Yo te vine a construir porque... Tranca, tranca. Si, si. Ah, lástima que... Uy, la tormenta. Quisiera ir a lootearlo, pero... Me arriesgo, eh. Voy al loot. Tengo cinco servos igual. Porque no tengo... Tengo pocas balas. Eh, por eso. Fui si, o si, algo. Ahí recupere. No tendrías que me vieron. No tendrías que me vieron de acá. Pero ahora se lo dejaría en un parche. No hay que arreglar entre los pasos. ¿Tenés curación? Sí, sí, tengo gananas Vale Qué bien, peludo, cumplió esta misión Ahí estoy, tengo sorbo en realidad, no tenés botiquín, ¿no? Eh, no Vení, vení, metete Bien ¿Tenés algo escudo vos? Eh, no, tengo sorbo, los voy a usar, creo, tengo cinco Eh, dale Yo tengo dos para después, así que uso tranquilo Ahí A ver, así me quedan tres Ganamos altura acá, ¿eh? Me parece, acá arriba hay uno, ¿no? Sí No lo vi Estaba diciendo para subir ahí Me pareció haberlo visto, ¿eh? Acá No está Creo que se fue ¿Cuánto tenés de cada uno? 22 madera Ah, toma, toma, te paso Te paso, te paso Vení Pero igual acá puedo picar bastante, ¿eh? Ahora voy, pero Provecho y voy picando Si no te saco tanto a vos Igual tengo bastante, ¿eh? Del que maté Ah, vale A ver 200, te pasé del otro 100 y algo Uh, joder, ya listo, ya estamos de rancho Ahí, eh, metal Iría en el conejo Uh, bueno Ya estamos en zona Uh, acá hay manera ¿Cómo estás? ¿Dónde? Acá Está encerrado Ah, bien Buenísimo Bien Uy, acá hay consumibles del piso Pero acá pasa Ajá Hay una misión que es consumir objetos del piso No sé si la hiciste Ah, pero vos no sé si tendrás la misma Eh, no Tengo otra cosa De remolino No Hay gente ahí, ¿eh? Y acá hay una moneda, mirá No sé si vos la agarraste ¿Dónde? Ahí hay una moneda Y abajo de eso gente ahí Uno Ah, ya no queda nadie Porque somos nosotros dos y cinco más Ah, bien Pasa que tenemos una posición de mierda acá Voy a subir por el borde Hay gente adelante, bro Bueno, yo me voy a construir Me voy con más Entonces, yo Es que habéis una posición de mierda Hasta que te gira Esperá Vení que hacemos Por diemos, ¿no? Sí, sí No sé si funciona en la mejor posición Se dispararon a vos, ¿no? Ah, no No Dejé un montón de que se caguen a tiras Mirá dónde estoy yo, boludo Acá estoy Uy, parece que viene Viene hacia mí, ¿eh? La puta madre Lo de revés Lo de revés Lo de revés Lo bajás Perfecto Seguro Bien 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 De los snipers, ¿eh? Bien 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 Lo mandé a la tormenta jaja ¿A que estaba tirándome a mi? Eh, no, a uno que me tiraba a mi ¡Galuluti! ¡Upa! ¡Noooo! ¡Honcha de su madre! Ok A ver, a ver, a ver, a ver ¡Lo maté! ¡Uff! No te puedo creer como me caí con un pelotudo De donde estaba De donde era tremendo ¡Honcha de su madre! si rompele aca si podes bien efectivo bien guacho tened que comernos algo para festejar no que bueno este gesto chabon que bien que decimos